Bueno, hoy vamos a revisar lo que son estas rodilleras y coderas que podemos encontrar en Mercado Libre alrededor de unos 350 pesos mexicanos aproximadamente. Vale, pues este video lo hago con el fin de poder examinar de una manera más profunda pues este equipo de seguridad o de protección, ya que pues en las fotos a veces como que no nos convence espero les sirva a alguien como guía. Bueno, primero nos encontramos con lo que es la rodillera tal cual, viene de esta manera en este plástico que la verdad me sorprende el material de este plástico he estado usando un juego de este equipo de protección durante un tiempo y la verdad me ha sorprendido bastante incluso me he dejado caer al piso al propósito con este tipo de rodilleras para ver que tal se siente y si, se amortiguan bastante bien. Bueno, este plástico está bueno, les digo, se raya, obviamente se raya con el uso, con el paso del tiempo esto que ven aquí son remaches en metal entonces estos remaches al principio yo creí que salían de este lado, pero no de hecho, aunque recibas un golpe por esta parte de los remaches no se sienten de este lado, entonces por esa parte me gusta, hay confianza, ¿no? de que no te van a lastimar el rango de articulación, en este caso que son las rodilleras pareciera que no tiene mucho, pero una vez que te lo pones vas a ver que tienen exactamente lo suficiente para que puedas caminar o andar en bici o lo que quieras hacer con este tipo de rodilleras bueno, el método de sujeción que lleva es mediante este brochecito que trae aquí y este, pues este seguro, ya ven, se me olvida el nombre, la verdad y entra de esta manera y de la misma manera se hace un poco de presión y sale ok, este sería el método mediante el cual se puede colocar esta rodillera bueno, ok, ahí ya está colocado seguido de eso, podemos ver aquí tiene estos velcros bueno, estos velcros funcionan para regular el largo lo ancho de nuestra pierna dependiendo que tanto que tan gruesa o que tan delgada sea nuestra pierna o nuestras piernas y bueno eso sería la parte de la rodillera vamos a tratar de enfocarlo bueno, ok el material, el hula espuma, les digo, es bueno bueno, trae este detalle aquí que es como una bolsita no sé si realmente hicieron esa bolsa al propósito de esa manera ahí se puede ver el hula espuma otra cosa que no te dicen porque no trae instructivos ni nada realmente es muy intuitivo todo es si este lado es la parte que va hacia arriba de la rodilla o este lado es el que va hacia la parte de arriba de la rodilla es algo que todavía no sé yo en lo personal las ocupo así yo pero puede que en realidad se ocupen así si alguien sabe cuál es el método correcto por favor que nos informe por ahí bueno, eso sería la rodillera y esta es la codera bueno, estas son las coderas mejor dicho porque pues todo viene en par este es lo mismo básicamente y este tiene un poco más de flexibilidad un poco más de rango de acción y les digo está está muy buena me convence es lo mismo este viene más simple que el otro este nada más es el puro velcro que pues nada más pasa por aquí y pues ya ese sería el método que tiene la codera es es igual es lo mismo básicamente ahí está ahí mi guante un detalle que quiero remarcar es que cuando vayan a ocupar este tipo de rodilleras y coderas no lo ocupen directamente con la piel desnuda ¿a qué me refiero? si esta codera o esta rodillera sobre todo con las rodilleras cuando ocupen las rodilleras pónganse un pantalón pónganse no sé algo que que en la parte de atrás de su pierna de su rodilla una vez que se lo pongan en esta parte donde va a ir flexionando su pierna su rodilla pues les digo pónganse una tela por ejemplo como esto de manera que que la piel no esté en contacto directo con los velcros porque la verdad luego arde o duele o incluso les puede rozar la piel entonces esa es una recomendación que les puedo dar pónganse algo aquí atrás igual en los brazos si gustan pueden ponerle algo por ejemplo digamos aquí este hipotéticamente digamos que este fuera el codo este sería una forma más cómoda de llevarlo porque les digo si se lo ponen directamente en la piel y andan con esto así con la piel desnuda créanme que les va a les va a ser muy molesto sobre todo en las rodillas rayos creo que en este video es cuando más veces he dicho la palabra rodillas o rodilleras en fin que si dan calor si si dan calor no son tan transpirables de hecho no son no son transpirables para eso necesitaremos conseguir unas unas que les gusta unas rodilleras de más de una gama más alta de mejores telas o cosas así pero realmente esto cumple su función por el precio que es realmente pues me atrevo a decir que si las recomiendo valen valen mucho la pena la verdad y bueno pues por el momento sería todo hasta pronto amigos debemos 2 2 2 2